Hablamos de que hoy en todas las escuelas podrían haber ido al norte, al centro, en todas las escuelas de nuestra región, de la provincia del Nodo Santa Fe, estamos llevando adelante la primera jornada del año 2019 de Escuela Abierta. Esta capacitación ya hace años que se lleva adelante en nuestra provincia, obviamente la provincia de Santa Fe adhiere a Nación en relación a esta propuesta para todos los docentes en un principio con capacitaciones que se van dando a lo largo del año, en distintos momentos del año, jornadas preparadas especialmente para la reunión de los docentes, pero en este caso, en particular de esta primera jornada del 2019, estamos trabajando en las aulas con los niños y los jóvenes en esta capacitación de Escuela Abierta de este año 2019, como te decía, en el marco de la sanción de los 30 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño. Y abriendo los espacios y abriéndonos como adultos a la palabra de esos niños, tratando de poder escucharnos entre todos, porque la temática es escuchar al otro, en este ida y vuelta que tenemos los seres humanos de poder hablar, pero también con el derecho de ser escuchados. Y bueno, pensamos que los niños en las escuelas tienen muchas cosas para decirnos a los adultos y en eso, en cada uno de los salones, se está trabajando a través de las propuestas que tiene este dispositivo, que a través de Escuela Abierta nosotros primeros nos capacitamos, con los coordinadores de la zona, para ver cómo llevamos a las aulas este tipo de actividades. Y bueno, después lo contextualizamos cada uno en su institución educativa, pero creo que Escuela Abierta ha habilitado desde hace años ese espacio para hablar sobre nuestra educación, para hablar de los sueños de los niños, para hablar de todos aquellos proyectos que podemos llevar adelante desde las escuelas, como adultos, profesionales, que somos los docentes, para poder de alguna manera acercar esos sueños a los niños y sobre todo escucharlos, que tienen, como dije, muchas cosas para decirnos. Es importante destacar estas características del programa de Escuela Abierta, ya que, bueno, hace años que se viene realizando y en muchas oportunidades uno, cuando habla con la gente, con papás, con familias, no saben explicar de qué se trata o no entienden por qué, bueno, los chicos no tienen clases el día que se da la escuela abierta, les parece que por ahí hasta es una pérdida de tiempo, pérdida de clases, y es importante destacar la importancia que tiene tanto para los chicos como para los docentes. Exacto, nosotros siempre desde las instituciones tenemos las puertas abiertas hacia las familias para que cualquier inquietud o consulta que tengan en relación a todo lo vengan a, digamos, a charlar a la escuela. Y esto que vos decís del ida y vuelta con los papás, con la familia, es cierto. Muchas veces el desconocimiento hace que por ahí tengamos manifestaciones que a lo mejor a los docentes no nos gustan tampoco. Esto de que los chicos ese día no hacen nada o vienen a trabajar, y bueno, y el papá por ahí tampoco sabe mucho qué es lo que se hace dentro de la escuela, porque nosotros como institución a veces también tenemos que crear esos espacios para contarles a ellos qué estamos haciendo hoy. Y hoy en la escuela no es que los chicos no vienen a hacer nada, estamos abordando desde formación ética, desde lengua, desde las diferentes áreas también, porque todas las áreas son transversales a esta propuesta, estos temas en sí, porque se está trabajando, por ejemplo, con muchos recursos como videos, imágenes, poesías, cuentos, o sea, cada una de las actividades que se van desarrollando dentro de las aulas tienen como una motivación a través de estos recursos. Y a partir de ahí se trabaja lo que es la comunicación, la escucha, todo lo que los chicos tienen para contar, el registro escrito de todo lo que están, digamos, hablando en los salones, no solamente el registro escrito, sino a través de dibujos, de imágenes, o sea que muchas de las competencias que nosotros trabajamos habitualmente con los niños, hoy se están poniendo también en práctica, o sea que los niños hoy vienen a aprender también a través de esta propuesta, pueden aprender un montón de cuestiones. Y yo recién recorría todos los salones para ver cómo se estaban dando las dinámicas, los veía todos sentados en ronda, en semicírculo, charlando, respetando el turno de la palabra, o sea que cada uno, digamos, va organizando quién va a hablar para poder escucharse, porque si hablamos todos juntos no nos escuchamos. Y convengamos que esas cosas pasan habitualmente en nuestras casas, con nuestra familia, entonces poder trabajar con ellos, todo eso para nosotros como institución y para la educación santafesina, por eso yo creo que se pudo sostener Escuela Abierta durante todo este tiempo, es muy importante. Entonces a los papás queremos llevarles, digamos, la tranquilidad de que hoy los niños vienen a la escuela, no es que no tienen clases, solamente no tienen clases cuando Escuela Abierta es solo para docentes la capacitación, pero desde el año pasado y años anteriores hemos trabajado en muchas instancias con ellos en Escuela Abierta, llevarles la tranquilidad de que hoy están también aprendiendo a lo mejor a través de otras actividades diferentes a lo cotidiano, pero que es para las instituciones, para nosotros como profesionales, muy importante este tipo de jornadas que se organizan a través de Escuela Abierta. Tiene que ver también con un trabajo interdisciplinario al que se apunta y con un cambio de paradigma también en lo que es la educación con respecto a años anteriores, muchos años atrás, que se acostumbraba y que el paradigma de la educación tenía que ver con dar las materias específicas en el trabajo áulico y hoy en día por ahí se apunta más este trabajo interdisciplinario desde diferentes aristas de la educación. Exacto, yo creo que Escuela Abierta una de las fortalezas más importantes es ver al niño como un todo, no seccionarlo, dividirlo en partes, que va a aprender esto a través del área matemática o que lo va a aprender desde el área lengua, sino que desde todas las áreas siempre podemos abordar un mismo tema a lo mejor, como nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Y también pensamos en esta nueva sociedad que estamos viendo, que estamos teniendo, yo te decía que recorría los salones y las inquietudes de los chicos mayormente en relación a esto de la escucha, hablan de que a veces son ignorados y esa palabra como niño, yo me siento ignorado, para nosotros como adultos es muy fuerte y nos debe atravesar para ver, bueno, qué cosas tenemos que cambiar como sociedad para que estos niños en la escuela de hoy no se sientan ignorados, porque si esto lo manifiestan de esta manera es porque estamos vulnerando algunos de sus derechos. Hoy estamos trabajando en jornada de Escuela Abierta con los derechos del niño, con esa convención, con esos derechos que están escritos, que fueron sancionados hace 30 años y que lo vemos cotidianamente a través de los noticieros y lo que pasa en el mundo, muchas veces son vulnerados esos derechos. Y nosotros como adultos somos los responsables directos, ¿sí? de que no se vulneren esos derechos. Hablamos de la escucha, pero bueno, ellos decían a veces nuestros papás están con el celular y no nos prestan atención cuando nosotros le queremos decir algo y nos dicen, sí, sí, pero en realidad no nos están escuchando. Chicos de, estamos hablando, estamos de cuarto a séptimo trabajando ahora a la mañana, a la tarde vamos a trabajar con los más chiquitos, pero digo, se dan cuenta con esas edades de estas situaciones cotidianas, ¿bien? Porque pasan en todas las casas, en la mía, en la de ustedes, en la de las familias, y llegar a darnos cuenta de eso a tiempo y poder cambiar es lo más importante que podemos hacer por ellos. Y para que no seamos parte de esta masa de adultos que vulnera sus derechos, ahí está lo más importante. Y bueno, podemos hablar de esa situación que es una situación simple y podemos hablar de situaciones muy importantes y complejas que pasan en nuestra sociedad, de abusos, ¿sí? De falta, a lo mejor, de contención en lo material, porque hay un derecho a la vivienda, a la vestimenta, a la salud, que muchas veces como adultos también vulneramos. Entonces, bueno, nos permite analizar muchas cuestiones con los niños, por los niños y nosotros que somos los docentes, los adultos responsables, ¿no? Se va a continuar trabajando dentro de este programa durante el año, ¿ya hay alguna otra, ya hay otra fecha pautada para Escuela Abierta, ya sea para capacitación docente o para trabajo con los niños? Sí, lo vamos pautando, digamos, nosotros tenemos como directivos de todos los niveles, porque Escuela Abierta es para, desde el nivel inicial, primario, secundario, tenemos reuniones antes de llevar a la práctica con los niños o con los docentes estas instancias del programa Escuela Abierta. En el año, entre tres o cuatro instancias de encuentro, tenemos, ¿sí? Obviamente, repartidas durante todo lo que es el ciclo electivo, pero sí, ya lo estamos organizando. Muchísimas gracias, Bárbara. No, a ustedes por venir y, sobre todo, por poder llevar la información para que todo el mundo, para que toda la comunidad de San Carlos sepa de qué se trata el programa Escuela Abierta. Cinta aero Cinta aero Cinta aero Cinta aero